Aún está la plaza vacante para la candidatura a la alcaldía por San Salvador, por el partido Arena, tras la renuncia del actual Edil Norman Quijano. Se mencionan a Ana Vilma de Escobar y Edwin Zamora como interesados en la candidatura, aunque diputados dicen que no está definido, pero que darán la sorpresa en los próximos días. Nosotros estamos a la disposición de apoyar a nuestro próximo candidato o candidata. Tengan la seguridad que el día 19, el domingo 19, es un día de fiesta. Es un día en el que el partido va a presentar a todos sus candidatos, tanto a diputados como a alcaldes. Y nosotros tenemos una sorpresa para ustedes y para el país, que queremos dárselas el 19. Pero el que recibió este fin de semana el respaldo de diputados es el candidato por el municipio de Mexicanos, José Andrés Hernández, que espera superar la impopularidad de la mala gestión de la actual administración en Mexicanos. Tengo el apoyo de muchos líderes del municipio, cuento con la experiencia de pasar en mexicano desde que era un niño, conozco los problemas de mexicanos y estoy confiado en Dios que podré sacar adelante el municipio. Para nosotros es un gran honor llevar a un joven emprendedor, un joven empresario, que sin duda alguna va a hacer una campaña excelente y va a hacer una gestión municipal bastante buena. Los diputados hemos tomado la decisión de hacer equipo con todos nuestros candidatos a alcaldes, de darles todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y caminar los municipios juntos, porque necesitamos tener el control del poder local, pero también necesitamos tener el control del poder en la asamblea. Los diputados acompañaron al candidato donde fue reconocido por el Tabernáculo Bíblico Bautista del municipio de Mexicanos, como parte de la congregación. Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.